Bienvenidos a Impulso Express, en este día les voy a explicar cómo crear una cuenta publicitaria dentro del administrador comercial Esta información le sirve para agencias o para empresas que quieran dar permiso a una agencia para que maneje sus páginas o simplemente para que si tú quieres compartir tus activos con otras personas para que te vayan a manejar tu página, esta información te sirve y es de mucho valor Así que, sin más que decir, empecemos con este video Bueno, para que sepan ustedes un poco de Impulso Express nos dedicamos a manejar páginas, hacemos publicidad, manejamos redes sociales, todo eso Así que, los que les interese, pues nos pueden contactar a que sea nuestro WhatsApp Ojo, ya que es un curso para agencias o para empresas que van a dar permiso Entonces, pues, les estamos explicando sobre Impulso Express también para que los que quieran nos puedan contactar y podamos trabajar con ustedes Y bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a empezar Para esto, estamos dentro de la cuenta comercial Si es que no sabes cómo acceder a esto en los videos anteriores Y expliqué cómo acceder, entonces te recomiendo que veas los demás videos para que puedas hacerlo de manera rápida Entonces, ahora, una vez que nos encontramos ya dentro del Business Manager Nos vamos y acá donde dice, cuentas publicitarias Bueno, aquí dice que Impulso Express Agencia no tiene ninguna cuenta Porque, pues, como se sabe, esta cuenta comercial lo he creado para hacer el curso Desde que creamos, inclusive, la cuenta comercial Si no sabes cómo crear una cuenta comercial, pues, también vas a ver los videos anteriores Y vas a saber cómo crear la cuenta Ahora, aquí vamos a dar donde dice Agregar Y hay dos opciones La primera opción dice que tú crees una cuenta O sea, que tú crees una cuenta para ti, para tu negocio Y la otra forma es que tú, pues, solicites acceso a una cuenta Por ejemplo, imaginemos que tu cliente Tu cliente ya tiene una cuenta publicitaria Entonces, y tú eres agencia Entonces, tú quieres solicitar a él, a tu cliente Que te dé permiso de su cuenta publicitaria Desde aquí lo puedes hacer, desde esa opción Pero si quieres crear una cuenta para que tú manegues publicidad De tu negocio O de tu marca Aquí Voy a hacer las dos formas Primero voy a empezar por cómo agregar una cuenta desde cero Aquí, pues Ya Para agregar una cuenta, voy a instalar que dice Agregar Vamos acá Ah, vamos a crear también Primero vamos a crear una cuenta, ¿sí? Es la más fácil que tú puedes crear para ti Sí, entonces vamos acá donde dice crear Colocas el nombre de la cuenta Por ejemplo, voy a crear con el nombre Agencia Sí, eso el nombre varía Depende de ti, no tiene ningún problema, nada Normal, cualquier nombre lo puedes colocar Agencia Anuncio 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 Así, ya está Nada más para que, pues Puedan ustedes ver cómo se crea Aquí colocan una horaria Depende de dónde se encuentren Cada uno Y colocan una horaria O la que más se parezca a la suya Así que no está Y aquí moneda Yo siempre recomiendo que ustedes Coloquen aquí En la moneda de su país Porque Si ustedes van a pagar anuncios Tienen que meter su tarjeta de crédito Para que paguen Para que inviertan En publicidad Y entonces Si ustedes ponen en dólares Y su moneda de ustedes es Moneda nacional Para que Fébulo convierta a dólares Va a haber un costo extra Y le va a costar más caro Así que yo les recomiendo Que lo coloquen siempre En la moneda De su país ¿Sí? En este caso Por ejemplo Yo como estoy pues acá en Perú Y voy a colocar Voy a buscar El El nuevo sol peruano Voy a buscar acá Vamos bajando 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 Acá El nuevo sol peruano Acá Lo encontré Y acá en esta horaria Por ejemplo Lo que más se parece Al mío Es pues Lima Vamos a buscar por acá Lima ¿Dónde está? Lima Acá Lima Le encontré Lima Y ya está Ahora voy a darle El siguiente Y aquí dice Que es Esa cuenta publicidad Va a ser para tu negocio O para tu negocio Voy a poner para mi negocio Para mí Y voy a poner acá Crear Y ya está Entonces ¿A quién le quiere dar permiso Para que maneje esa cuenta? Ojo Si es que no das permiso a nadie En ninguna persona Le va a aparecer la cuenta Y no va a poder hacer anuncios Tiene que dar permiso a alguien En este caso Por ejemplo Yo quiero dar permiso a Omar O sea A mí mismo Como perfil Quiero darme permiso Para manejar esa cuenta Publicitaria ¿Qué puede hacer Omar? Acá le dan los permisos Acá tú puedes Si quieres que cree campañas Administre O quiere dar el conducto Conducto total Significa Pues de que En este caso Él puede Inclusive hacer también Los pagos Cuando hay problemas Con los pagos Él puede pagar Puede ver informes Contra la configuración De finanzas O sea Puede hacer Muchas cosas Y no es limitado Ojo Eso es lo que asinas Ahora le vas a casinar Y acá Te pide que harés Un método de pago Esto lo puedes hacer ahora O lo puedes hacer después Ya En este caso Yo les voy a explicar Cómo hacerlo ahora mismo Una vez ¿Sí? Vamos a cargar Ya Aquí dice El método de pago Significa De dónde va a salir El dinero Para que pagues anuncios ¿Sí? Ya que son anuncios pagados Debe haber una cuenta bancaria Vinculada Para que hagas anuncios En este caso ¿Dónde se encuentra La divisa Perú ¿No? 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 Acá está ya Esto está bien Lo doy siguiente Ya Y aquí Me sale Pues Con tarjeta de crédito Entonces Yo coloco acá Marco ahí nada más Nada más Y acá doy siguiente Ya Aquí coloco Tarjeta de crédito Sí Tarjeta de crédito El nombre Aquí El nombre Que lo puedo colocar En mi país Por ejemplo Hay Scotiabank BCP Interbank Hay banco Interbank Banco BCP Banco Pichincha Banco No sé qué Banco Azteca De México No sé Y aquí colocas El número de tarjeta Ojo El número de tarjeta Se refiere al número Que está encima De la tarjeta Del plástico Es número Y aquí siempre hay Una fecha De mes y año Que siempre aparece En todas las tarjetas Visa o Mastercard Y pues Hay atrás de la tarjeta Hay también un código De tres dígitos Que es el CBB Ya Aquí colocan ese código Y le dan En guardar Y le dan en guardar Y pues Si está todo correcto Les va a dar Les va a dar Acepto Aceptado Si En este caso No lo voy a hacer Por temas de seguridad Porque bueno Son cuentas bancarias Si Pero ya les explica Como hacerlo Entonces una vez Que ya tienen Todo eso Ya van a poder Hacer anuncios Ahora Como saben Si es que Pueden o no Hacer anuncios Como les dije Para esto Debieron haber Dado permiso Primero acá Personas Acá Aquí pueden dar Permiso a más personas O eso Si ustedes quieran Si pueden dar Más permisos Y para confirmar De que ya te aparece La cuenta publicitaria Vamos a ir otra vez Vamos a ir a Vamos a ir otra vez Al perfil Si Vamos a ir al perfil Ahora Voy a entrar acá A donde dice Centro de administración De anuncios Y una vez que estoy acá Voy a ir a la cuenta Comercial Entonces La de acá Es una cuenta publicitaria Personal No es la cuenta Empresarial Si van a practicar Les recomiendo Lo de acá Pero no es Para pues Empresas Para publicitaria Entonces Que hacen Van acá Los tres puntos Si No Acá nada más Aquí donde dice Arriba campaña Se le acaba Un nombre Un ID Aquí Filtran Y aquí ver más Y aquí debe aparecer Aquí le aparece Que dice Agencia de anuncios Acá aparece Si Es la misma cuenta Que Pues configuramos En esa parte Entonces Si ustedes lo hicieron Correctamente Aquí también Debe aparecerles Ya la cuenta La cuenta publicitaria Y aquí ya pueden Crear ustedes Su anuncio Y todo eso Si Entonces Hasta ahí Les explique Una forma De como De como Crear una cuenta De anuncios En la cuenta Publicitaria Para empresas Ahora Vamos a ver La otra forma Porque también Hay otra forma Que les dije No que era solicitando Al caso A una cuenta ¿Qué significa eso? Que aquí tú puedes Colocar También Si tú Tú eres Agencia Y tu cliente Ya tiene una Una cuenta Publicitaria Entonces tú Nada más Le puedes solicitar A esa cuenta ¿Cómo es eso? Mira En este caso Aquí te dan Los pasos Esto de acá Lo debes mandar Como captura A tu cliente O a la empresa Que te va a dar permiso Para que siga Los pasos O sea Él debe ir A la pestaña Cuentas publicitarias Y debe copiar El código O él Debe asignar Como socio Ya En este caso Va a ser así Mira Vas a ir a Voy a ir al otro perfil Ahora estoy En el otro perfil ¿Sí? Bueno Aquí no tengo Cuentas publicitarias Pero Imaginemos Pues que yo ya Tengo una cuenta Voy a cambiar acá ¿Sí? O sea Imaginemos Que yo ya Fuera En una agencia Y tengo ya Mi cuenta Publicitaria Entonces El ID Que te pide a ti Es este número De acá Mira Ves acá un número Ya El número de acá Que dice Omar Valerrama Ahí sale un número De paréntesis Que empieza con 35 Y termina en 28 Que también está aquí Mira Aquí aparece La URL Entonces Este acá Es lo que tú Deberías Debería manar Tu cliente Y tú deberías pegarlo Pero Debe ser una cuenta Pues de Empresa De marca Porque lo que había Tuya es una cuenta Personal Es una cuenta Que debe crear También tu cliente Dentro del administrador Comercial Entonces Vamos otra vez Acá Y aquí Vas a colocar Vas a colocar Ese ID Y tú le vas a solicitar Que permisos quieres Por ejemplo Yo quiero Pues que permisos Control total Activo acá Le doy confirmar Y ya está Listo Entonces ¿Qué pasa ahora? Pues Tu cliente O la empresa Cuando vas a trabajar Ellos deben aprobarte Esta solicitud Les va a llegar A su solicitud A su correo ¿Sí? A su correo Con el cual Tienen vinculado El Facebook ¿Sí? Les va a llegar O bien les llega Al correo Con el cual Administran el perfil O al correo Con el cual Han puesto Cuando crearon Su cuenta Eh Su cuenta Comercial ¿Sí? En los videos Anteriores Les expliqué Sobre eso Ahora Una vez Que te aprueba Pues ya Tu vas a poder Publicar Y todo eso ¿No? Y ya tienes También acceso A la página Y justo aquí En esta parte Y justo aquí También te va a aparecer Te va a aparecer La otra cuenta ¿Sí? Ya Entonces Vamos ahora a ver La última forma La última forma Es Pues Eh Acá Bueno El de acá Les expliqué hace rato ¿No? El de acá Les expliqué hace ratito Es el de acá Entonces Es el de acá Que dice agregar una cuenta publicitaria Ya ¿Cómo es esto? Aquí es cuando Por ejemplo Tal vez Tal vez Tu cliente O alguien Creó una cuenta Y tú le puedes reclamar O sea Cuando tú le reclamas Significa de que Va a salir Desde la otra cuenta comercial O de donde esté la cuenta Publicitaria Y lo vas a meter A tu cuenta Empresarial Es como decir Le estás Eh Como alguien Creó Una cuenta Para ti Y te vendió ¿No? Y tú Pues lo vas a solicitar Y se viene con todo Así O sea Pasaría directamente A tu cuenta comercial Esa es La otra forma Por eso aquí te dice Mira Una vez que agregas Una cuenta publicitaria Al admin comercial No puedes eliminarlo No puedes eliminarlo Aquí te explica también Sobre eso Eh Entonces Tú decides Si es que lo quieres Hacer de esa manera ¿Si? Y aquí le colocas Igual aquí le colocas El ID Igual como te expliqué Hace rato Colocas también el ID Voy a colocar el ID ¿Si? Y Claro Bueno Aquí te dice Que debes tener acceso A la cuenta publicitaria Antes de enviar Una solicitud Para reclamar Y todo eso Ya Claro O sea Es como decir Pues este A través de esta forma ¿Si? De esta forma O sea Tú ya Tú Por ejemplo No tienes una cuenta Pues si lo quieres meter Al admin comercial No sé Ahí Pero debes tener tú Un acceso antes ¿Si? O sea No debes tener pues No debes estar sin ningún acceso Debes ser administrador De esa cuenta Para que lo puedas reclamar Y lo puedas meter A la cuenta comercial Por eso aquí dice Al reclamar una cuenta publicitaria Esta se moverá Al admin comercial ¿Si? Entonces Hay tres formas De Pues Crear cuentas publicitarias ¿Si? Ahora Para dar acceso Pues También es fácil Simplemente Marcas aquí la cuenta publicitaria Y aquí dice Donde dice personas Aquí sale ¿No? Y aquí a Omar Le puedo Le di permiso ya Si tengo más personas A mí acá puedo Por ejemplo A Jairo También puedo darle permiso Y aquí lo haciendo permiso ¿No? Entonces ¿Qué significa eso? Que Jairo también va a poder administrar Esa cuenta Publicitaria ¿Si? Ya En los próximos videos Les voy a explicar Cómo Se pueda Dar permiso Como agencia Cómo dar permiso Una empresa A agencia Cómo puede dar Permiso para páginas Y para También para Cuentas publicitarias Así que Estos videos Son los primeros videos Que estamos haciendo Sobre el admin comercial La cuenta comercial En el año 2023 Actualizado Así cualquier duda Con esta nos pueden escribir Y ya sabes Que en algún servicio De nosotros Nos pueden contactar Por acá Por nuestra página Impulsoexpress.org ¿Si? Y aquí nos pueden Contactar Así que sin más que decir Pues Te veo en el próximo video Te voy a dejar videos De recomendación Aquí a nuestro canal Para que te suscribas Y puedas seguir Aprendiendo muchísimo más